Bueno, y ahora sí, ya estamos nuevamente aquí en TN con el doctor Federico Casal. Como les prometimos hace un ratito, él representa a las hijas de Nisman en esta causa, en esta investigación, que ya tiene tantos capítulos, pero hoy lo citamos especialmente por esta novedad, ¿no? El pase al fuero federal. ¿Y cómo le cae? ¿Cómo lo recibió? No sé si estar contento o estar triste. Triste porque, bueno, la justicia reconoció por escrito que durante un año y tres meses la causa no estuvo con la dirección del juez natural, lo cual es grave. Y contento porque esta resolución, si bien implica un gran paso para la investigación, significa un paso muchísimo más importante para la República. Porque, Débora, Paula, no tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque. En el trámite de esta causa se dirigieron una serie de misiles a la línea de flotación del barco de la República que resultan intolerables. Por ejemplo, con esta resolución, ¿qué es lo que se hace? Nada más y nada menos que poner la investigación en manos del juez natural. El juez natural es una de las garantías básicas de la República. Porque en esta causa, más allá de decir que existen, bueno, todo lo que han dicho los que dejaron el tema antes de mí, elementos plausibles para sostener la hipótesis máxima de las creencias que animan, lo mataron, se está diciendo que aquí no hubo posibilidad ninguna de que el poder se investigue a sí mismo. Se señalaron una serie de deficiencias en la investigación que hacen que este principio de la división de poderes, que como todos sabemos es el fundamento de la República, se vuelva una fórmula teórica sin ningún contenido inserta en un libro que se llama la Constitución Nacional. ¿Por qué les digo esto? Para que haya una división de poderes, el Poder Ejecutivo no se puede meter, por decirlo en castellano, en causas judiciales. Esto surge por principio, del principio de la división de poderes y de una norma expresa de la Constitución que le impide al Poder Ejecutivo entrometerse en asuntos judiciales. ¿Y qué pasó desde el principio? ¿Qué pasó desde el principio? Lo contrario. Todo lo contrario, señor. Todo lo contrario. No, fue la Presidenta y otros altos miembros del Poder Ejecutivo que ya arriesgaban el resultado de una investigación que se estaba iniciando. Esto lo vemos así y estamos acostumbrados por eso, inadmisible en el sistema republicano. Y otra cosa que fue más grave aún, en una causa en donde podían aparecer implicados los miembros del Poder Ejecutivo y la policía que tenía que estar cuidando a Nisman, se les dio la investigación inicial a la policía, es decir, a uno de los presuntos imputados y dependientes y parte del Poder Ejecutivo que en última instancia también. ¿Esto fue adrede o es producto de la sorpresa? Mire. En una primera instancia, en el momento en que se conoce la noticia. Lo llaman a ver ni por teléfono, viene del campo. Hola, Débora. Nosotros en el estudio todos tenemos muchos años en la justicia y muchos más en la profesión. Pero esto de haber pasado por la justicia nos crea en principio como un espíritu de cuerpo. Lógico. Que nos lleva a pensar bien de la justicia y cuando notamos alguna irregularidad nos duele. Nos duele como si formáramos parte de la justicia. Entonces, al principio dijimos, bueno, se equivocaron. Oh, se volvieron a equivocar. Che, mirá que esta es la tercera vez. Un cúmulo de errores orientados todos en una misma dirección ya no es un cúmulo de errores. Fein demostró desde el principio una obstinada vocación por direccionar la prueba hacia la hipótesis del suicidio y excluir en cuanto en ella pudiera la hipótesis del suicidio. Esto que nosotros lo veníamos diciendo como si fuera el alegato de un querellante despechado de la fiscal, ahora lo acaba de firmar la Cámara. Claro, porque en ningún momento tomó medidas para poder descartar el homicidio la fiscal Fein. Siempre fue detrás de una sola hipótesis y tomando medidas en función de eso. Peor, peor, Paula. Cuando se iba a producir una prueba que ella consideraba que apuntaba al homicidio, se encargó, primero, de no realizarla. Y segundo, de desagretar su resultado. Los peritajes que se hicieron en Salta, que dieron que Nisman no había disparado el arma, fueron pedidos por la jueza y por la querella desde el mismo mes de enero del año pasado. Y se ordenaron recién en agosto. Y adelantándose al resultado, que sabía que era inevitable de esta prueba, se encargó de quitarle valor. Esto, yo no tengo nada contra Fein, que es una espléndida señora, siempre nos ha atendido muy bien, pero su actación funcional ha dejado mucho que desear. No, porque lo digo yo. Funcional al gobierno. Funcional, aspecto funcional en el ejercicio de su cargo. Deja mucho que desear. Y lo dijo Stiuso, y como lo dijo Stiuso, nadie creyó de la realidad que él denunció, y en un procedimiento express, muy parecido al de Rafecas, que en una semana leyó no sé cuántos... Y resolvió. Y resolvió, acá, no digo por el juez que tomó la denuncia, por el tema Stiuso, que denunció que habían omitido a agarrar alguna cosa. Yo no digo por el juez, que es una espléndida persona, yo lo conozco, sino me llama la atención que el fiscal de la causa, par de Fein, no hubiera impulsado la acción. Porque en nuestro proceso sabemos que los jueces tienen las manos atadas a lo que diga el fiscal. Pero yo, como Débora dije recién, siempre pienso bien. Y digo, qué suerte que este fiscal, que pidió el sufrimiento, en tan poco tiempo llamó a los dos abogados que habían estado presentes en el acto, que escuchó a Soledad Castro, que le había pasado algo igual, que le pidió su opinión al presidente de la Cámara, que dijo que a las irregularidades que señalaban los creyentes, él tenía muchas otras que agregar. Habrá escuchado también a la doctora Palmagini, que dijo que las irregularidades de la doctora Fein atentan contra el debido proceso. Celebro se hizo todo eso en tan poco tiempo y llegó a la conclusión que llegó, ahora si no hizo todo eso, no entiende. No se entiende. Me acuerdo, doctor Casal, cuando hablamos la última vez a propósito de la segunda declaración de Jaime Stiuso, cuando a lo mejor de los medios se decía, bueno, extraordinario vuelco a partir de la declaración de Stiuso y usted lo desestimaba. Usted dijo Stiuso, no dijo nada nuevo y de hecho la realidad es que esta causa pasa ahora al Fuero Federal y suena, lo conversábamos con Sergio, con nuestro especialista hace un rato también, más a excusa de haber recibido a Stiuso, haberlo escuchado y haber dicho, ah no, porque Stiuso, a excusa la declaración de Stiuso, que a un fundamento para modificar su punto de vista y elevar la causa al Fuero Federal. Bueno, permíteme disentir, si bien Stiuso ratificó un montón de cosas que veníamos señalando las querellas, ya esto de por sí tiene un valor, ratificar un montón de cosas, pero de su declaración surgen un montón de elementos que más allá de que pueden ser tomados como una prueba o no respecto de si lo mataron o no lo mataron, pinta la gravedad de la situación. Pinta que esto obviamente es una cuestión federal, es una cuestión que tiene que ser investigada por la Justicia Federal. No es que yo la esté defendiendo a la doctora Palmagini, porque por escrito le hemos dicho muchas cosas que seguramente no le agradarán. Pero, ojo, el valor que se le da a la declaración de Stiuso pasa, y en esto creo interpretarla la doctora Palmagini, por la gravedad de la situación. Pero la jueza conocía la gravedad de la situación, porque cuando ella pone entre los fundamentos de por qué pasa a la Justicia Federal, pone el tema de la violación del mail, que lo toma en carta. Esto ella lo conocía y lo podría haber hecho antes. Mire, estamos hablando de si la declaración de Stiuso fue una excusa o no. Creo que para mí no lo fue. Que para mí, primero tiene el valor de ratificación de cuanto veníamos diciendo. Y segundo, que le dio un programa muchísimo más amplio de la muerte de Nisman, que estaba insinuado pero no estaba dicho en la forma que él lo señaló. Él empezó diciendo, ojo, los atentados tienen un tema nuclear atrás, que a partir de los atentados de la AMIA y de los atentados a la embajada, se generó todo un cambio que se materializó cuando murió Néstor Kirchner en la política exterior argentina respecto de Irán. Es decir, le dio al tema la gravedad que el tema tiene. Y esto debe haber influido, lógicamente, en el espíritu de la jueza. Y Pablo, lo que Gómez decía recién, no es que la jueza se declaró incompetente por el tema de la intercepción de la correspondencia. El tema de la intercepción de la correspondencia fue un hecho más que marca el contexto de homicidio en el que tuvo lugar la muerte de Nisman. Porque esto, bueno, yo digo que, sí, a nosotros nos costó en el estudio también interpretar la resolución porque parece que hubiera ido así en un camino, en un camino, empieza poniendo el guiño a la izquierda y después dobla. En un, casi. Y después dobla la derecha. Pero señaló todo el contexto, señaló, hubo zona liberada, hubo zona liberada, todos que los custodios fueron más remiseros, que no cuidaron para nada sus objetivos, sino que por el contrario los dejaron desamparados. Señaló todas las irregularidades de Fein. El contexto de homicidio, ¿sí?, que había señalado Estiuso y el Moro Rodríguez a lo que sumo la intercepción de la correspondencia, que ya de por sí es un delito federal. Y esto arrastra todo. Claro. Entonces, no hay que criticar tanto el estilo, ¿sí?, o la forma en que se dicen las cosas, sino si lo resuelto se ajusta al expediente. Por supuesto que la defensa lo creó más así, ¿no? Se agarró y dijo, esto es confuso, pero fíjense, la violación de la correspondencia. Escúchenme, acá empezamos a investigar esto como si fuera un NN, ¿sí? Por ejemplo, el hurto de un doctor dejado en la vía pública. Así comenzó esta investigación, ¿sí? Y ahora quieren que continuemos la investigación como si fuera la intervención de la correspondencia. No, esto no se puede interpretar así. ¿Qué es lo que dijo la Cámara? Bueno, afortunadamente en esto no hay vuelta atrás. O por lo menos parece. Bueno, ustedes saben... Parece, llegamos hasta acá. Ustedes saben que... Y a esto también me cuesta decirlo. El sistema judicial está estructurado sobre el error de los jueces, que algunos dicen nacieron para fallar. Por eso están todos los grados de apelación. Sobre una resolución del juez hay no menos de 5 o 6 grados de apelación. Entonces, es un gran paso. Totalmente de acuerdo. Falta que se cumplan los términos y que pase a la justicia federal. Fue lo que nosotros no elegimos porque la madre de las chicas que nosotros mentamos sea jueza federal. Nosotros no elegimos jueces. Nosotros lo que pedimos es que se aplique el código, que se aplique la ley. Cosa que era tan anormal antes, en cuestiones que a fuerza de repetición se nos querían hacer creer que eran normales, que ahora que alguien venga y diga, señores, esto corresponde a que sea así, porque tiene que ser así, porque esto es la base de la república, el juez natural. ¿Qué querrá esta persona con que pase al juero federal? ¿Se sospecha de las cosas buenas? Se sospecha. Doctor, seguramente vamos a volver a hablar. Hay que ver finalmente qué pasa, en qué juez recae y Dios quiera que esta causa pueda avanzar. Ojalá, ojalá. No, por favor, por favor. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya venimos.